Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal en un nuevo video Y hoy chavales estamos aquí con un nuevo video Del modo carrera con el Mallorca Continuamos, vale, partido contra el Athletic Club Nasri está un poco cansado así que he subido a Brian Díaz a la banda derecha Y ahí he sacado a Rodríguez Cambio pequeño Pero se nota, por cierto Vinicius me ha subido a 69 de media Tenía 67, 68 Me ha subido a 69 Y le quedan 10 meses de contrato Si no lo me renueva el Real Madrid Será gratis jugador nuestro Así que espero que sí, espero que pase eso Y bueno pues vamos a ver qué tal va el episodio de hoy De momento llevamos el registro de temporada Tres partidos jugados, tres victorias Así que ni tan mal Me han pedido quedar en el número 15 en Liga Y en la Copa Llegar a la final como en la temporada pasada Y Muniain comienza con el 1-0 Muy bien Me encanta Siempre comienza con el 1-0 y después remonto Pero bueno, vamos a ver si hoy no es el caso O sí Porque se viene Y es que somos un equipo bastante ofensivo Porque viene Castro La jugada es bastante buena Brian Díaz para Valcarce Que la tira afuera Tío, muy mal No sé qué me está pasando hoy Al vocalizar Vamos ahí Valcarce Digo Valverde Perdona Vamos Valverde, Valverde Se la deja Castro Ahí está Se la deja Castro Y Castro no perdona Hace el 1-1 Y Castro Ya empieza a pillar buena forma Iba a poner también en este partido a Cabrera Pero he confiado en Castro Y de momento me está funcionando bien Y atacan ellos Viene Muniain Muniain para Cramaric Y Williams Que va a lanzarla a Moyá Así que la primera parada del episodio de hoy Por parte de Moyá Y ahora la sacamos nosotros Viene Sevilla La cagamos muy bien Como a mí me gusta Moyá, hijo mío 2-1 El Athletic Club nunca se me da bien Con ningún equipo No sé por qué Nunca se me da bien Pues nada 2-1 Pensamos en el empate solo En 10 minutos Pues nada Partido contra Las Palmas Vamos a ver si ganamos No sé No sé Tengo dudas Si ganamos o no Pero bueno De momento creo que vamos Quintos Vamos a ver Si es así Nos vamos sextos Wow Pues bueno De terceros Hemos bajado a sextos Pero bueno No pasa absolutamente nada Bueno Si nos marcan ahora Incluso sí que llegaría a pasar algo Eh Eh Moyá, tío Ruiz de Galarreta Tío Muy bien Nunca se me han dado bien Las Palmas tampoco Eh Es que Ahora nos estamos enfrentando A equipos Muy Que no se me han dado bien Básicamente Vamos Vamos que buena Valverde Ahí estamos Valverde 1 a 1 Bien Valverde Bien Bien Perfecto Que buena Vamos a ver Cabrera Que lo he puesto por Castro Valverde Valverde Es tuyo Valverde Vamos 2 a 1 Bien Valverde Bien Bien Valverde Perfecto 2 a 1 Valverde Se sale En 2 minutos Se ha marcado 2 goles Y ahora viene Las Palmas Tana Tana Bien Moyá Bien Perfecto Moyá En vez de que los jugadores Se queden ahí Detrás de la portería Porque si chuta la portería Y no se la paramos ya No creo que se la pare ¿Por qué no defienden un poquito? Vamos a ver Raillo Que buen pase Cabrera Es tu oportunidad Siempre que lo saco Marca Tío Es que Que no en coña Que siempre que saco A Cabrera Marca Es que está grabado Siempre que saco A Cabrera Marca O sea Está súper comprobado Así que Pues nada Cuando Venga el Barça Voy a sacar a Cabrera De titular A ver que tal Y no en coña En el siguiente partido Que es contra el Barça Voy a sacar A Cabrera De titular A ver Cómo lo hace Vamos a ver Timor Moyá Confío en ti Moyá Ay al palo Menos mal Ay al palo Menos mal Vamos a ver la contra Qué buena contra Balón para Cabrera En fuera de juego Vamos a ver Nasri Ahí está Polenta Vamos Cabrera Vamos a ver Cabrera Qué bien Cabrera 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 Golazo de Cabrera Se encendenciamos Con un 4 a 1 Nos llevamos los 3 puntos En nuestro estadio Siempre viene bien Así que Tendremos Un historial De 5 partidos jugados 4 victorias Una derrota Contra el Athletic Club Y cuidado Que no sea El 5 a 1 Sería súper tocho Que Cabrera Marcase El hack trick O sea Me gusta mucho Este Mallorca Porque cuando perdemos Perdemos por la mínima Y cuando ganamos Ganamos de goleada A menos de que sea Contra el Barça Que a lo mejor Ganamos contra el Barça O sea Siempre está la posibilidad De ganar Pero no creo Es obvio Pero bueno Vamos a ver Que se va a poder hacer Pues nada 5 a 1 Ganamos a Las Palmas Y se viene el partido Súper importante Contra el Fútbol Club Barcelona Chicos Partido clave Contra el Barça Como he dicho Voy a confiar en Cabrera Vamos a ver Que rendimiento Me da Cabrera Está lloviendo Espero que Me dé buen rendimiento Cabrera En un partido Tan importante Sé que Muchísimos Me diréis Pero pon a Castro Dios Que es Dios Pues voy a confiar En Cabrera Y seguramente Si en el minuto 60 Por ahí No lo hace bien Lo cambiaré Por Castro Evidentemente Bueno Que atacamos nosotros No Viene ese Medo Es obvio Que no creo que ganemos Pero bueno En esta contra Es fuera de juego ¿No? Fuera de juego Coutinho Menos mal No creo que ganemos Pero Oye La posibilidad Está ahí De momento Hemos chotado una vez Una puerta Y ellos Esto sí que va a ser La puerta Porque va a ser gol De Luis Suárez Moyá Que parada de Moyá Muy bueno Moyá Así me gusta Vamos ahí Ibrahim Que bueno Somos un hueso Ahora mismo Vinicius Cabrera Uy Llega a marcar Cabrera Tío Y madre mía La titularidad Se la gana Súper bien ¿Qué? Viene Suárez Al otro Suárez Y Luis Suárez Moyá Bueno Ya 39 minutos Aguantando al Barça Que somos un hueso Pero Tendría que venir Luis Suárez A marcar el 1-0 Voy a cambiar a Cabrera Pero no lo está haciendo Nada mal O sea 7 de valoración Vamos a ver si Castro Lo hace mejor Y logra marcar Un golito Y atacan ellos O sea Fijaos Los jugadores Que somos en defensa No te pongas En la portería Tío O mínimo Quédate ahí Es que se ha movido Para la derecha Tío Bueno No me voy a quejar tanto Porque es el Barça Y evidentemente Íbamos a perder 2-0 De momento Yo creo que Iba A golearnos el Barça Pero Estamos aguantando Muy bien al Barça O sea 2-0 de momento Pues nada chicos Final Es obvio que No íbamos a poder contra el Barça Pero algo de cara Si que le hemos llegado a plantar O sea A ocasiones Hemos tenido 2 Hemos tirado 5 veces 37 posesiones Obvio Pero No creo que haya estado tan mal Vale chavales Partido contra El Sevilla He confiado ahora En Lago Junior A ver que tal Porque es que claro Tengo 3 delanteros Bastante buenos Y No sé Cada vez que he sacado uno Me rinde bien Así que Vamos a ver Que tal ¿No? Vamos a ir rotando de delantero Así que Pues Venga Partido contra el Sevilla Y vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Venga Viene el Sevilla Balón para Vázquez Viene Ben Yedder Vázquez Joder hermano Pues nada Vuelve adelantándose El Sevilla Siempre se adelanta Un equipo antes que nosotros Pero bueno Que esto podría ser Ahora mismo un 2-0 De hecho es que es Un 2-0 Bueno No sé Después tenemos el partido Contra el Real Madrid Así que Lamentable de momento La verdad Ojo Lago Junior Que buena Lago Sigue 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 Claro 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 Vamos a Ivalcarce Que siempre me funciona bien 1-2 Se puede El empate mínimo Buena Que buena recuperación Vamos ahí Valverde Brahim Vinicius Balón para Valverde Mírale a Lago Que está solo Lago Al palo de todas formas Vamos No La hemos tenido ahí Tío Doble ocasión Valverde al palo Se la podría haber pasado A Lago Junior Y Lago solo la tendría Que haber empujado Y ya está Vamos a ver el córner Que buena Vamos Si la saca mal Hakimi Hakimi Ahí estamos El 2-2 Hakimi Bien Perfectísimo He cambiado a Vinicius Por Castro Y a Lago lo he pasado A la banda izquierda Porque Vinicius No estaba haciendo Absolutamente nada Me estaba funcionando Bastante mal Así que perfecto 2-2 Y ahora vienen ellos Ojalá no marquen Por favor Moyás Joder macho Es que esto es impresionante Tío Que coraje que me da Me da muchísimo Coraje Esto Pero bueno 2-3 Pues Van a sentenciar Ya He buscado una táctica A la desesperada De tres defensas Bien Moyá 2-3 Le hemos peleado muy bien Al Sevilla Las cosas como son Pero Cuidado que podemos empatar Nada tío Esa pérdida ahí Ya Fijaos como tengo Ahora mismo la táctica O sea He sacado Cabrera por Lago Porque ya Lago No estaba haciendo nada Vinicius 3 De valoración O sea Partido muy malo Por parte de Vinicius Pero bueno No ha estado mal Nuestro partido Le hemos dado un palo O sea Hemos tenido una clara Ahora han tenido Ellos una clara Así que bueno 2-3 Le hemos peleado Bastante bien al Sevilla Aunque haya sido una derrota Yo estoy bastante contento Y cuidado Porque puede que no sea Madre mía La acaba de tener No sé quién ha sido Pero la acaban de tener Tío Qué mal hermano Y Y no me deja seguir eso Tío Bueno 2-3 La verdad es que No ha estado mal Yo creo que no ha estado mal Se lo han merecido ellos Y de verdad Pero Yo creo que no ha estado mal Vamos a ver si Tampoco está mal el partido Contra el Madrid Y se viene ahora Pues chicos Último partido Contra el Real Madrid Vamos a ver si no hacemos Un partido lamentable Porque Contra el Sevilla Ha estado bastante bien Contra el Barça Tampoco ha estado Tan mal Y Bueno Contra el Athletic Club Es el único partido malo Que hemos hecho en este episodio Para Mí Así que Vamos a ver si De momento No nos pega una paliza el Madrid Vale Pues viene Bale A una falta Muy bien Ala Tiene la melena Si os fijáis Tiene la coleta ahí Así que Al palo Y James Tío De rebote Bueno Pues gol del Madrid Pero Me he fijado Que social manager Ha actualizado Peinados Y ahora Bale Tiene La La coleta Así que Bastante bien Por parte de social manager Castro Que para donde Courtois Que para donde Courtois Castro Casi marca Contra el Madrid Vamos a ir Valverde La segunda parte Ya Vamos a ver Narri Castro Vamos Castro Vamos ahí Castro Dios Uno a uno Bien Le marcamos al Madrid El empate Perfecto Castro De momento De momento Espérate Que nos comemos al Madrid En el inicio Valverde Courtois Tío Lo que está salvando Courtois Bueno en verdad Solo ha salvado dos De momento Pero Está salvando mucho Courtois Nos estamos mereciendo El partido Estamos jugando mejor Que el Madrid Vamos a ver Si llega a ser así De que nos llevamos El partido Vamos Castro Valverde La tiene La tiene Valverde Que ha hecho Courtois Vamos en el 92 Valverde 1 a 2 Ya está Ya está Ya está Ya me voy feliz Después de este episodio Ganamos al Madrid 1 a 2 En su estadio Me está pareciendo Esto súper tocho Me está pareciendo Esto Súper Tocho Que hemos ganado Al Madrid 1 a 2 Vale pues Espero que os haya gustado El episodio Suscribiros Porque seguimos Road2 Mil Subs El mejor del partido Castro Dios Castro Dios Si es que era La clave Castro Dios Y bueno pues Vamos en la posición Sextos Vamos sextos O sea Súper bien La temporada Que estamos haciendo De momento Así que pues eso Suscribiros al canal Porque estamos Rato 1.000 subs Si os gusta Dejar un like Y nos vemos En el próximo Vídeo Directo Lo que sea Así que pues Bueno Adiós